Es uno de los personajes más curiosos de los evangelios. A pesar de que su tiempo en el escenario bíblico fue corto, San Juan Bautista dejó una huella imborrable en los orígenes del cristianismo. Está muy claro que cuando cuentas la historia de Jesús, siempre empiezas por San Juan. Sabemos que fue el que inició el sacramento del bautismo, pero era también el hombre detrás del mensaje de Jesús. San Lucas parece indicar que el Padre Nuestro podría haber sido obra de San Juan. Está una secta de Oriente Medio practicando aún antiguos rituales transmitidos directamente de San Juan. ¿Podría una cueva recientemente descubierta contener la primera prueba arqueológica concreta de este increíble hombre? ¿Estuvo San Juan Bautista en la cueva? En mi opinión es bastante probable. Descúbranlo mientras vamos en busca de San Juan Bautista. En busca de San Juan Bautista. Primera parte. En el invierno de 1999, el arqueólogo Simon Gibson oyó rumores de una extraña cueva de yeso en las montañas al oeste de Jerusalén. En busca de respuestas, el Dr. Gibson se adentró por una oscura y pequeña abertura, directo a un fascinante misterio. El Dr. Gibson corrió a un kibbutz cercano en Suba para compartir su descubrimiento con un amigo, Ruben Califón. Enseguida me di cuenta de que estaba muy exaltado. Estaba como flotando en el aire. Me llevó a la cueva y me enseñó los grabados. Y me dijo que pensaba que se trataba de un grabado de San Juan Bautista. En el caso de que tuviese razón, este sería el primer grabado de San Juan Bautista del mundo. El Dr. Gibson destaca las características que le convencieron de que esa figura representaba a San Juan Bautista. Aquí tiene los brazos alzados. Y este brazo en particular está sujetando un utensilio. Un utensilio que utilizan normalmente los pastores. Luego, aquí abajo, puedes ver la ropa que llevaba puesta esta figura. El Dr. Gibson no sabía que estos grabados eran tan solo el primero de muchos de los secretos increíbles enterrados en esta cueva. Secretos con una posible conexión con la historia de San Juan, tal y como se narra en los evangelios. En los días de Herodes, rey de Judea, sucedió que mientras Zacarías oficiaba delante de Dios, se le apareció el ángel del Señor. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. San Juan es muy importante en los evangelios. En realidad, todos ellos empiezan con San Juan. Está claro que cuando cuentas la historia de Jesús, siempre empiezas por San Juan. No es una añadidura, no es simplemente un extra. Él es el principio. A pesar de su importancia en la vida de Jesús, los evangelios contienen pocos detalles sobre la vida de San Juan. Tenemos muy poco, pero lo que sí que tenemos es el nacimiento de San Juan y es algo muy interesante. La madre de San Juan, Isabel, se queda embarazada de su marido Zacarías a una edad bastante avanzada. Pero al ser tan mayores, se considera como una especie de embarazo milagroso. En el sexto mes de embarazo, María, la madre de Jesús, va a visitarles. Se queda allí durante tres meses, seis más tres o nueve. Parece que la idea es quedarse hasta el nacimiento de San Juan. Entonces aquí tenemos una nueva reflexión. Posiblemente Santa María asistió al nacimiento de San Juan. Las escrituras nos cuentan que María e Isabel estaban bastante unidas. Pero su relación concreta lleva mucho tiempo intrigando a los teólogos. Las escrituras solo nos cuentan que Isabel, la madre de San Juan Bautista, era pariente de María, la madre de Jesús. Un pariente hoy en día puede ser cualquier cosa, desde un primo carnal a un pariente lejano. Y no hay forma alguna de especificar más esta relación. El misterio también rodea al lugar de nacimiento de San Juan. El pueblo de Ayn Karim dice tener el honor. Pero resulta extraño que la Biblia nunca lo mencione. Yo creo que esto se debe a que Ayn Karim era una ciudad importante al oeste de Jerusalén. Y por tanto, según la perspectiva de un habitante de Jerusalén, no había ninguna necesidad de especificar el lugar. Si yo dijera, me voy a las montañas de Judea, no hay duda de que todo el mundo tendría en la cabeza el pueblo de Ayn Karim. Hoy en día, la iglesia de San Juan Bautista en Ayn Karim marca el lugar de nacimiento de San Juan. El doctor Gibson dice que este lugar tradicional contiene algunos restos arqueológicos reveladores. Estamos en la iglesia de San Juan Bautista, en Ayn Karim. Y aquí abajo pueden ver el lugar en el que, según la tradición, nació San Juan. Y está marcado con esta losa de mármol. El círculo en sí marca el punto exacto. En lo que se refiere al lugar donde nació San Juan Bautista, las tradiciones son bastante fuertes y se remontan al periodo bizantino, hasta el siglo VI, y quizás incluso el siglo IV después de Cristo. Explorando en las profundidades de la gruta, el doctor Gibson encuentra una sorprendente prueba arqueológica que apoyaría estas tradiciones. Los restos de unas paredes y un mikvah o baño ritual demuestran que la iglesia fue construida sobre un pueblo judío a partir del siglo I. ¿Podría ser este el lugar donde San Juan pasó su niñez? El hecho de que haya un mikvah judío debajo de la iglesia de San Juan Bautista resulta cuanto menos revelador. Significa que existe una posibilidad de que realmente estas tradiciones se basen en fuentes auténticas que se remontarían a la época de San Juan Bautista. Cuando coges las viejas tradiciones que están conectadas con este lugar, que aparecen reflejadas en posteriores fuentes bizantinas y medievales, y las comparas con los restos medievales, te acabas convenciendo de que esta es posiblemente la ciudad donde nació San Juan Bautista. Como la cueva de Suba, con su misterioso grabado de Juan Bautista, está a solo 4 kilómetros de Ainkarim, el doctor Gibson empezó a preguntarse si los dos lugares podrían estar conectados. En la cueva de Suba existen grabados de San Juan Bautista. Así que resulta extraño que en la cueva de Suba haya más pruebas arqueológicas conectadas a San Juan Bautista que en el propio Ainkarim, que es un lugar que ha mantenido una tradición ligada a San Juan Bautista durante 2.000 años. Al inicio de las excavaciones, el doctor Gibson enseguida se dará cuenta de que la conexión entre la cueva de Suba y San Juan Bautista es mucho más fuerte de lo que nunca imaginó. Marzo de 2000 El doctor James Tabor, profesor de religión y un grupo de sus estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte llegaron a Israel para unirse a Simón Gibson en las excavaciones de la cueva de Suba. Su objetivo, determinar quién realizó estos misteriosos grabados de San Juan Bautista en las paredes y por qué. Todo el mundo estaba entusiasmado. ¿Qué nos encontraremos ahí abajo? Ni siquiera sabíamos hasta dónde íbamos a bajar. Tuve que parar un momento, ordenar mis ideas y orientarme un poco para darme cuenta de lo que iba a suceder allí, de lo que íbamos a descubrir y qué conexión tendría con San Juan Bautista. Ya que sólo disponían de la ayuda de los estudiantes durante una semana, el equipo concentró sus excavaciones en dos pequeñas zanjas con el fin de poder analizar rápidamente la datación de la cueva. Enseguida llegamos al periodo de las cruzadas lo que nos animó mucho, claro. Y al segundo o tercer día de excavación todo el mundo estaba muy nervioso. Sentían que hacían arqueología porque si no parece que está sólo moviendo tierra. Con cada cubo de tierra que sacaban el grupo descubría más secretos de la cueva y su relación con San Juan Bautista. Por aquellos días aparece Juan el Bautista clamando en el desierto de Judea. Convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Tenía Juan su vestido hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. San Juan Bautista es un hombre adulto que vive sólo en el desierto cuando aparece por primera vez en tres de los evangelios cristianos. La mayoría de las representaciones de San Juan muestran al profeta con pelo largo y barba pero en realidad los evangelios no dicen nada sobre su aspecto. ¿Cómo se ganó el profeta la reputación de desaliñado? Si vivía en plena naturaleza probablemente tendría una pinta bastante desaliñada. No podía ir al barbero para que le hiciese un buen corte de pelo. Así que yo creo que la impresión que te llevas es que San Juan tenía la pinta que tendría cualquiera en esa época y la gente hablaba de él como si fuera un nazir. Un nazir era una persona que por lealtad a Dios juraba no cortarse el pelo o la barba. Así que si tenía aspecto de nazir tendría que tener el pelo muy largo y barba. ¿Y qué pasa con la dieta espartana de San Juan Bautista? ¿Era algo puramente simbólico o literalmente se alimentaba de miel e insectos? Según las tradiciones alimenticias de los judíos el consumo de insectos está permitido así que no habría ningún problema en que San Juan Bautista comiese langostas. Esta es la primera vez que me como una langosta. A mí me saben como a nuez están bastante buenas. Yo creo que es bastante improbable que sobreviviese a base de langostas y miel. Lo que se comentaba en los evangelios es que comía alimentos puros no procesados como sería el caso del pan y el vino. Los teólogos llevan mucho tiempo discutiendo en qué consistía exactamente la dieta de San Juan y algunos sugieren que en realidad sobrevivía de algarrobas el fruto del algarrobo. Un antiguo texto apócrifo conocido como el Evangelio Evionita presenta otra teoría más. Un texto Evionita es un evangelio en hebreo que ya no existe pero Jerónimo el padre de la iglesia cristiana del siglo IV era teólogo y tenía una copia. sabía griego y latín y aseguraba que en el Evangelio Evionita San Juan no come langostas sino tortas de miel. Entonces piensas esto no vale la pena olvidémoslo. Pero en griego la diferencia entre la palabra langosta que es acris y torta de miel que es ekris es una letra A y E y si lo escribes en griego puedes ver que realmente es fácil confundirse. Y tendría más sentido que las tortas y la miel fueran la dieta de los israelitas en el desierto. Es la dieta de los ascéticos un tipo de dieta basada en pan y agua. Entonces en este caso los apócrifos resultan muy útiles. Descendiendo la carretera de la recién descubierta la cueva de Suba a menos de dos kilómetros se encuentra el monasterio de San Juan en Ain Al-Avis. Dentro del monasterio hay una austera cueva que tradicionalmente se decía que había sido el lugar en el que vivió San Juan durante su estancia en el desierto. Sin embargo el doctor Gibson cuestiona la verdad de esta afirmación. No hay ninguna prueba arqueológica que nos pueda indicar con exactitud un periodo u otro. Detrás de mí está este altar moderno que contiene la cama tradicional de San Juan Bautista. Ahora en lo que se refiere a restos arqueológicos como arqueólogo cuando entro en esta cueva no veo nada que esté específicamente unido a San Juan Bautista. La arqueología no te puede decir quién vivió en una cueva a menos que tengas pruebas como por ejemplo el descubrimiento de unos huesos y tengas una base comparativa para poder realizar un análisis de ADN. Pero definitivamente eso no va a aparecer. Las fuentes escritas que describen Ain Al-Avis solo datan del periodo de las cruzadas mil cien años después de la época de San Juan perjudicando aún más su posible autenticidad. ¿Hay algún resto arqueológico en Ain Al-Avis anterior al periodo de las cruzadas? No. ¿Hay alguna prueba de que la cueva de San Juan Bautista esté relacionada con él en Ain Al-Avis? No. Ninguna inscripción, nada. Solo una cueva con una ventana y una puerta. Pero si la cueva de San Juan no estaba en Ain Al-Avis ¿dónde podría estar el verdadero lugar? A partir de la cerámica encontrada en los primeros días de excavaciones en la cueva de Suba el doctor Gibson llegó a la conclusión de que fue abandonada en el siglo XI o XII poco tiempo después de que el lugar de Ain Al-Avis empezase a ser venerado. Y se empezó a preguntar si las tradiciones mantenidas hoy en día en Ain Al-Avis pudieron haberse originado en la cueva de Suba. Si es así ¿por qué se movieron de sitio? Yo creo que tiene algo que ver con la llegada de las cruzadas en el siglo XII porque los cruzados eran unos auténticos asesinos. No solo cayeron en sus manos musulmanes y judíos sino también cristianos de la zona. Y debido a que este no era un sitio oficial cristiano de adoración yo creo que lo que ocurrió es que los cristianos de la zona simplemente huyeron. Cuando llegaron a la escena los cruzados sabían que por esa zona estaba la cueva de San Juan Bautista pero no tenían claro dónde estaba exactamente. Aparentemente no lograron encontrarla y por ello eligieron una cueva que estaba en un valle cercano en un lugar llamado Ain Al-Avis y allí la tradición de la cueva de San Juan Bautista y la vida salvaje de San Juan se mantuvo desde el siglo XII hasta el día de hoy. A cada paso que se adentran en la cueva de Suba los excavadores descubren nuevas capas de asentamientos en las que encuentran pruebas de su uso en época bizantina. Nos pusimos a excavar más profundo y hallamos mucha cerámica bizantina y cada vez era de una época más temprana de los siglos IV y V después de Cristo. Estábamos en el lugar número 6 y entonces empezamos a sacar tierra de allí y nos dimos cuenta de un cambio de color de la tierra así que seguimos excavando y encontramos una vasija entera y rota. Podría ser una vasija que se rompió después. ¿Es todo bizantino? Sí, todo bizantino. Nada moderno, nada más tardío. Basándose en el estilo de la cerámica el doctor Gibson se convenció de que los grabados en la pared habían sido realizados durante este periodo bizantino entre el año 350 al 600 después de Cristo. También sostiene la hipótesis de que no tenían un fin meramente decorativo. Al principio de las excavaciones me di cuenta de que esta serie de grabados dentro de la cueva a ambos lados de la misma representaban ayudas visuales que no se habían hecho de manera aleatoria. no eran simples garabatos sino que en realidad representaban un conjunto de ayudas visuales conectadas con la vida y la época de San Juan Bautista y con el cristianismo. después de todo si empieza con San Juan Bautista predicando con su mano alzada y los discípulos y acaba con tres cruces hay algo que está diciendo a gritos lo mismo que en los evangelios. Tenemos a San Juan predicando en plena naturaleza y al final tenemos el calvario con los dos ladrones uno a cada lado de Jesús. así que la forma que tengo yo de ver la escena de lo que ocurrió en esta cueva en algún momento durante el periodo bizantino en el siglo cuarto o quinto después de Cristo hasta el siglo once es que cuando había alguna festividad relacionada con San Juan Bautista en el calendario bizantino venía a esta cueva con su séquito el monje supremo de un monasterio quizás de Ain Karim y entonces él se quedaba ahí de pie y les explicaba la historia de San Juan Bautista utilizando los grabados de las paredes como ayudas visuales cuando visualizas como podía haber sido a la gente entrando en la cueva y recordando la historia de San Juan resulta algo parecido a la forma de contar historias antiguas sin duda es algo cristiano y para mí como arqueólogo esto es lo que hace que estos grabados sean tan interesantes el hecho de unir las piezas del puzzle en lo que se refiere a intentar entender lo que ocurrió aquí en el periodo bizantino durante las vacaciones de primavera del año 2000 los estudiantes de arqueología de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte redoblaron sus esfuerzos para llegar hasta el suelo de la cueva de Suba y determinar qué conexión tenía con San Juan Bautista es como ir pelando las capas de una cebolla y cuanto más te adentras más retrocedes en la historia y por tanto realmente es como una especie de máquina del tiempo donde cuanto más retrocedas más cerca estarás de la historia de San Juan Bautista y es algo emocionante te dan todo el rato escalofríos por el cuerpo según la semana iba tocando a su fin el doctor Tabor empezó a temer que no les diese tiempo a llegar al suelo de la cueva tenemos una hora una hora y media y volvemos a entrar quien sabe a lo mejor conseguimos terminar los grandes descubrimientos siempre están al final es cierto sorprendentemente solo unos momentos después sus esperanzas se cumplieron habíamos estado sacando trozos de cerámica del periodo bizantino cuando de repente los objetos cambiaron estábamos descubriendo piezas de cerámica muy diferentes a la cerámica que habíamos estado sacando de la cueva toda la semana Lee si encuentras carbón no lo toques con los dedos vaya coloreada realmente interesante romana si lo es puedes calcular de que siglo es del primero después de cristo porque tiene estas rayas del siglo primero después de cristo vaya Simón estaba entusiasmado estaba como en plan ¿de dónde has sacado eso? ¿cómo lo has hecho? pero entonces miró en el cubo porque la cerámica la recogemos en cubos de plástico a los que les ponemos etiquetas y todo eso y empezó a sacar objetos de principios de la época romana llevaba una hora o así extrayendo fragmentos y de repente allí estaba habíamos llegado al siglo primero estábamos allí estábamos en la época de San Juan Bautista de Jesús estábamos allí en la narración del evangelio esa era la época era increíble lo emocionante que era como el pueblo estaba a la espera andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo respondió Juan a todos diciendo yo os bautizo con agua pero viene el que es más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en espíritu santo y fuego en su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo de su granero pero la paja la quemará con fuego que no se apaga los evangelios retratan a San Juan como un poeta apocalíptico exhortando a la gente a prepararse para la llegada inminente del mesías judío San Juan estaba hablando el día del juicio final pensaba que ese día llegaría muy pronto y pedía a la gente que se arrepintiera y que demostrase su arrepentimiento con buenas obras yo creo que San Juan se veía a sí mismo como lo predijo el profeta Elías en el libro de Malaquías se veía a sí mismo como la persona que proclama el camino de Dios como vemos en Isaías 40 pidiendo a la gente que se arrepienta de sus pecados el nuevo testamento asegura que el mesías que San Juan esperaba era Jesús pero algunos teólogos del evangelio creen que esto es simplificarlo demasiado San Juan sí que habló de que iba a llegar alguien más poderoso que él no creo en absoluto que estuviese pensando en Jesús quizás pensaba en el mesías en cualquier caso se trataba de una figura que tenía mucho más poder que él como vivió en el desierto de Judea y proclamó su mensaje apocalíptico algunos expertos sugieren que San Juan pudo haber formado parte de una misteriosa secta esenia los autores de los manuscritos del mar muerto cuando fueron hallados los manuscritos del mar muerto en 1947 parecían los documentos de un grupo un grupo judío que era apocalíptico mesiánico un grupo del juicio final se habían retirado a tierras salvajes y en sus estatutos fundadores en sus normas de comunidad decían que no formaban parte de la sociedad tal y como lo habían escrito citando la escritura de Isaías 40 versículo 3 tracen en la estepa un sendero así que parece más que una coincidencia que nuestros evangelios también empiecen con un escenario parecido un lugar muy cercano al de los manuscritos de Qumran también invitando a los fieles a arrepentirse el momento está cerca tracen en la estepa un sendero así que existe una conexión es posible que San Juan vagase por las misteriosas cuevas de la comunidad de Qumran y formase parte de sus rituales de purificación no hay razón para asociar a San Juan con los esenios lo más importante es que es un individuo solitario que está en medio del desierto llamando a la gente para que le siga los esenios vivían en comunidad esta es una de las cosas más características de los esenios son un grupo de personas que viven juntas comen juntas trabajan juntas y realizan rituales San Juan no está con nadie además San Juan lleva ropas viejas y a ellos siempre se les describe con unas vestimentas blancas así que su aspecto era muy diferente al aspecto propio de los esenios mientras que la mayoría de expertos están de acuerdo en que San Juan no tenía ninguna conexión con la comunidad esenia no ha conseguido llegar a un consenso en lo que respecta a cómo el profeta pasó sus primeros años ¿podría quizás la cueva de Suba esconder alguna pista de este misterio? hay carbón Lee y Jeff están revisando el suelo y han encontrado bastante carbón algunos fragmentos están quemados ¿lo someteremos a datación por radiocarbono? sí estableceremos una datación con el fin de confirmar la datación de la cueva el doctor Gibson envió las muestras de carbón recogidas del suelo a Elisabetta Boaretto del Instituto Weissmann en Rehobot Israel para que le realizase la prueba del carbono 14 lo que tenemos aquí es la datación por carbono que hemos obtenido este es el resultado de la datación por carbono en esta muestra tenemos una probabilidad del 95,4% de que la auténtica datación esté entre el 200 antes de Cristo y el 30 después de Cristo las pruebas de la doctora Boaretto confirmaron que la cueva fue usada durante el periodo en el que vivió Jesús y San Juan pero ¿para qué fin? en el verano de 2000 el doctor James Tabor y sus estudiantes volvieron a Israel e intensificaron sus excavaciones en la cueva de Suba con el fin de determinar qué había ocurrido en la cueva durante el periodo de San Juan Bautista las excavaciones inmediatamente produjeron resultados excavando justo debajo del grabado de San Juan el estudiante Eli Hutchinson hizo un importante descubrimiento en una capa de asentamiento bizantino poco a poco empecé a encontrar trozos de carbón negro mezclado con la tierra de la cueva y me di cuenta de que lo que había encontrado era un hornillo que contenía un montón de material de carbón aunque parezca extraño el hornillo no contenía ningún hueso u otro resto de alimento lo que indicaba que no había sido utilizada para cocinar esto está a sólo unos centímetros de la pared justo debajo de la figura de San Juan tiene que haber sido algo ceremonial no tiene ninguna utilidad práctica y por tanto indica que era un lugar de adoración para rituales fue un gran descubrimiento fuera de la cueva los arqueólogos hicieron unos descubrimientos aún más fascinantes fuera de la cueva excavamos los restos de dos pilas estas pilas eran utilizadas para recoger agua de lluvia lo que pasaba era que el agua bajaba por el valle y era trasvasada a través de un canal a las pilas y aquí podemos ver uno de esos canales este es uno estaba cubierto con unas losas de piedra aquí hace un giro hacia la derecha hacia una pila más pequeña que está allí así que el agua se recogía en estas pilas y luego la suciedad se quedaba en el fondo y el agua pura en sí se desbordaba a la siguiente pila y entraba en la cueva así que en cierto sentido en la cueva solamente entraría agua pura pero incluso más asombroso fue el descubrimiento de un elaborado sistema hídrico que había sido deliberadamente abandonado durante la época de San Juan la pared que ven aquí fue construida en el periodo romano y encima de la pila así que en esa época claramente ya no se utilizaban esas pilas ¿por qué los ocupantes originales de la cueva construyeron un sistema hídrico tan elaborado en este lugar tan desierto? ¿y por qué se cerró el sistema en la época de San Juan de forma que se inundara parte de la cueva? y yo pensé bueno aquí tenemos una serie de situaciones diferentes posiblemente esta cueva servía como reserva de agua que era utilizada por los campesinos que pasaban o por los agricultores para regar los campos o algo parecido o bien esto era un lugar en el que se realizaban ritos de purificación como los típicos mikvot o baños rituales típicos judíos del siglo I después de Cristo en el Israel del siglo I lavarse en los baños rituales conocidos como mikvot era una práctica muy común entre los fieles judíos seguramente antes de entrar en el monte del templo se tomó un baño ritual en un mikvot y ahora estamos justo al lado de uno de los muchos mikvot de Jerusalén encontrados en excavaciones así que imagínense que esto está lleno de agua de lluvia que se ha llenado solo y yo simplemente saldría del vestuario digamos que me quitaría la ropa aquí estaría completamente desnudo y empezaría a entrar en el mikvot en el agua que depende puede que estuviese hasta aquí de llena o quizás menos dependiendo de lo lluviosa que hubiese sido la estación y entraría en el agua aquí me podría meter hasta dentro podría cubrirme cabeza con agua y ya está no sería necesario lavarse nada o hacer nada solo sería entrar y salir es un acto simbólico que enseguida termina ahora saldría me pondría mi ropa y estaría puro y me iría al monte del templo tras este tradicional ritual de purificación apareció San Juan proclamando la necesidad de un nuevo tipo de bautismo bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y venían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados el bautismo predicado por San Juan era un símbolo del arrepentimiento una manera de purificar el espíritu y era una técnica muy común los judíos probablemente entendieron el bautismo de San Juan como algo parecido a las normas de pureza ritual pero él proclamaba un nuevo tipo de inmersión porque nunca nadie había dicho que había que tener el corazón puro antes de purificar el cuerpo el bautismo de San Juan se diferenciaba de la práctica judía normal en algo importante San Juan sumergía a la gente y en las inmersiones ordinarias del siglo I solo se sumergía a la gente que era incapaz de sumergirse por sí mismo como un niño pequeño San Juan también utilizó un lugar muy especial para sus ritos bautismales las orillas del río Jordán San Juan llamaba a sumergirse en el río Jordán o en manantiales muy cercanos no decía sumérjase usted en cualquier parte convocaba a la gente para sumergirse en el río Jordán hay seis niveles de agua relacionados con la pureza el mikvah es el número tres mientras que el agua natural como la de un manantial como la del río Jordán es el número seis el más alto para mí San Juan Bautista hizo aquí una interpretación muy radical de la inmersión judía y la purificación no le llega con utilizar un mikvah porque no es lo bastante puro el río Jordán también tenía una importancia simbólica era el último lugar del mundo en el que había sido visto el profeta Elías se supone que Elías iba a ascender a los cielos en un carruaje de fuego desde el río Jordán cerca de donde San Juan bautizaba lo de San Juan era una estrategia cuidadosamente planeada porque se ponía exactamente las mismas vestimentas que según dicen llevaba a Elías y empezó su misterio precisamente en el mismo punto donde Elías desapareció entonces el manto del gran profeta caería sobre los hombros de San Juan en una zona donde muy pocos querían escuchar su mensaje necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener los investigadores llevan mucho tiempo buscando el lugar en el río Jordán donde San Juan realizaba sus bautismos la Biblia nombra el lugar solamente una vez y ha sido traducido como Betávara y Betania al lado del río Jordán resulta extraño que ambos nombres aparezcan en uno de los mapas de la tierra santa más antiguos situado en una iglesia jordana el mapa de Madaba este precioso mapa mosaico del siglo VII muestra los dos lugares Betania al lado del río Jordán en la orilla este y un lugar llamado Betávara encontrado en algunos manuscritos de los evangelios y que aquí se sitúa en la orilla oeste pero cuál es el verdadero lugar durante siglos la iglesia griega de San Gerasmio en la orilla oeste del río Jordán marca tradicionalmente la localización de Betávara y el lugar en el río Jordán donde San Juan realizaba sus bautismos ¿no es increíble? estamos en el propio río Jordán en Betávara un lugar mencionado en los evangelios al igual que en fuentes posteriores ahora sirve como frontera entre dos países Israel y Jordania y una vez al año aquí se llevan a cabo las celebraciones de la epifanía y acuden un montón de personas el patriarca griego viene de Jerusalén a la orilla oeste donde se realizan todas estas ceremonias y la gente se sumerge en el agua es muy emocionante sin embargo el padre Mergio Conor cree que el Betávara tradicional posiblemente no sea el lugar donde San Juan bautizaba las pocas pistas que en los evangelios indican el lugar donde San Juan bautizaba dicen que era un valle del río Jordán accesible para la gente que venía de Jerusalén y que estaba fuera del territorio controlado por los romanos y lo único que coincide con todo esto es la orilla este del río Jordán en 1996 el arqueólogo jordano Mohamed Wahid inició las primeras excavaciones de la orilla a este del río Jordán en una zona conocida como Wadi Karar el doctor Wahid descubrió los restos de numerosas pilas bautismales y tres magníficas iglesias del siglo V y VI enseguida se convenció de que había descubierto la verdadera localización de Betania al lado del río Jordán estamos en la tercera iglesia la última y la más grande cerca del río en Betania junto al Jordán así que aquí tenemos el altar de la iglesia y el suelo de mosaico que son los restos de la destrucción el suelo de la tercera iglesia aún está aquí y en este suelo de mosaico hay diseños geométricos el doctor Wahid cree que esta iglesia tan ornamentada fue construida para marcar el punto exacto donde San Juan realizó sus bautismos y ahí tenemos una escalera que conectaba con esta iglesia y conducía al lugar donde dicen que estuvo San Juan Bautista con Jesucristo y en la fachada de la pared norte descubrimos más de mil marcas de la cruz todas estas marcas son pruebas los cristianos querían conmemorar el momento de su bautismo y grabaron estas cruces en la pared en las montañas que la rodean el doctor Wahid descubrió numerosas ermitas en cuevas excavadas en roca blanda para su sorpresa dentro de una de ellas se hallaban los restos de una capilla bizantina ¿por qué esta cueva? ¿por qué eligieron este lugar? esta cueva en vez de otros lugares porque pensaban que esta era la cueva en la que había vivido San Juan Bautista así que los bizantinos los cristianos llegaron y eligieron esta cueva y construyeron una iglesia en ella junto a esta cueva el doctor Wahid hizo el descubrimiento más asombroso y polémico de todos al excavar este pequeño pozo de aquí encontramos un cráneo ¿por qué habían enterrado aquí un cráneo sin su cuerpo? la respuesta está en el evangelio de San Marcos en el capítulo 6 cuando San Juan Bautista es decapitado así que posiblemente este sea el cráneo de San Juan Bautista a pesar de que el doctor Wahid retiró sus polémicas afirmaciones sobre el cráneo mantenía que había descubierto el verdadero lugar donde San Juan realizó los bautismos de su misterio estoy totalmente convencido de que este es el lugar verdadero no es porque sea jordano y necesite que el lugar esté aquí en mi lado no pero aquí realmente hemos encontrado pistas que indican que su verdadera localización es en la orilla este alentados por los fascinantes descubrimientos del doctor Wahid en la primavera y el verano de 2001 los arqueólogos extrajeron más sorpresas de la cueva de Suba tuvimos a varios estudiantes trabajando en la parte delantera lo que nosotros llamamos el porche antes de entrar en lo que es la cueva y uno de los estudiantes una mujer que se llama Kathleen estaba realizando excavaciones en la parte delantera y se encontró la esquina de un escalón de yeso y donde hay un escalón normalmente le siguen más escalones y cuando vimos que los escalones llevaban hasta una puerta empezaron a surgir un montón de teorías sobre la verdadera utilidad de la cueva dentro de la cueva en las capas de asentamiento de la época de San Juan los arqueólogos encontraron unos objetos incluso más asombrosos hemos descubierto lo que hemos llamado una instalación cada vez que los arqueólogos encuentran algo que no entienden lo llaman una instalación lo que encontramos en la superficie eran unas instalaciones muy extrañas eran círculos de piedra casi como los de un yacimiento prehistórico tienes un círculo de piedras aquí y dentro de él había toda una serie de fragmentos cosas que claramente no tenían nada que ver con actividades agrícolas en uno de estos suelos descubrimos un pequeño círculo de piedras con una vasija en su interior la vasija estaba rota y no entendíamos para qué servía no tenía ningún uso práctico no colocas una pequeña vasija dentro de un círculo de piedras a no ser que estés realizando algún tipo de ritual también encontramos este camino con una línea de piedras a cada lado que descendía desde la zona con los círculos de piedras y las vasijas hasta el fondo de la cueva hasta la zona donde estaba el agua la temporada de excavaciones de 2001 tocaba a su fin y el equipo estaba cada vez más convencido de que la cueva de Suba había sido utilizada para algún tipo de ritual con agua en la época de San Juan pero qué clase de ritual entonces el misterio sobre quién entró en esta cueva y cuál era la función de estas superficies sigue siendo una incógnita sencillamente era un rompecabezas que a duras penas podíamos resolver teníamos la instalación de agua que tenía escalones como lo que denominamos pigba o baño ritual judío pero era demasiado grande para ser sencillamente un baño ritual judío tenía 21 metros además en el siglo I alguien lo había destrozado porque no quería usarlo como baño ritual han bloqueado esto nunca nadie había visto nada parecido poder atómico estuvo San Juan en busca de San Juan Bautista segunda parte en el yacimiento arqueológico de la recientemente descubierta cueva de Suba el año 2002 empezó con unas sorprendentes noticias un análisis de más de 100.000 fragmentos de cerámica romana encontrados en el lugar revelaron que un porcentaje muy grande provenían de exactamente el mismo tipo de vasija una pequeña jarra con un asa yo calculé que en cada metro cuadrado de tierra habría unas 43 jarras pueden imaginarse la increíble cantidad de jarras que había en esta cueva jamás había visto nada parecido en ninguna parte el pequeño tamaño de las jarras dejó perplejos a los arqueólogos si este lugar era utilizado como reserva de agua es muy extraño que trajesen las jarras hasta aquí porque la cantidad de agua que podrías meter dentro en este tipo de recipiente sería de un máximo de un litro pero incluso más extraño fue que al parecer todas estas jarras habían sido deliberadamente rotas en la cueva cuando empezamos a examinar la superficie del suelo nos dimos cuenta de que los fragmentos estaban bastante esparcidos lo que claramente indicaba que las jarras de cerámica habían sido rotas in situ en ese mismo lugar pero ¿por qué rompieron la cerámica? la única cosa que se nos ha ocurrido es que fuera utilizada con fines sagrados porque entonces no querrían llevarse la cerámica a casa y usarla para algo ordinario y profano la jarra era utilizada para derramar agua sobre la cabeza o incluso aceite sobre el pie o algo parecido y quizás entonces era cuando la rompían y la dejaban en la zona sagrada los arqueólogos estaban cada vez más convencidos de que durante la época de San Juan Bautista la cueva había sido utilizada para algún tipo de ritual sagrado de bautismo no podían evitar preguntarse ¿serían estos rituales llevados a cabo por el propio San Juan o quizás incluso por Jesucristo? Jesús vino desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán en cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma descendía sobre él y se oyó una voz que venía de los cielos tú eres mi hijo amado en ti me complazco de todas las historias contadas en los evangelios el bautismo de Jesús se considera una de las más precisas y por una razón muy extraña recuerden que era un bautismo para el perdón de los pecados por tanto aceptando el bautismo Jesús estaba presentándose como alguien que necesitaba ser perdonado al fin y al cabo Jesús es el hijo de Dios y no es un pecador ¿por qué iría que San Juan lo bautizara para que mediante ese bautismo se le perdonaran sus pecados? pensar en el salvador como un pecador era algo que ningún teólogo cristiano se hubiese atrevido a inventar aparentemente este tema era tan polémico que los posteriores autores del evangelio protegieron sus textos para minimizar el episodio San Lucas elige la opción más fácil sencillamente dice que Jesús fue bautizado y no dice por quién o qué tipo de bautismo fue según San Mateo Jesús y Juan tienen una pequeña discusión Juan dice que no es digno de bautizarlo y Jesús dice que esa es la voluntad de Dios una preocupación de los escritores del evangelio era que Jesús debía ser superior a San Juan Bautista en las narrativas del bautismo vemos que en muchos casos hay un gran interés en establecer el lugar de Juan Jesús es la estrella de la historia no Juan el padre Murphy O'Connor cree que el mismo proceso puede verse en los pasajes posteriores del evangelio que muestran a Jesús embarcándose en una misión solitaria justo después de su bautismo yo creo que después de que Jesús fuese bautizado por San Juan Jesús se convirtió en discípulo de San Juan Bautista durante un año o quizás dos hasta el punto de convertirse en el asistente de San Juan una lectura detallada de los evangelios revela que San Juan pudo haber tenido una influencia sorprendente en las posteriores enseñanzas de Jesús debió de haber oído las enseñanzas de San Juan y absorbió bastante de todo eso parecían estar en la misma onda en cuanto a su forma de enseñar al menos en lo que respecta a las enseñanzas tradicionales de San Juan hay solo una pequeñísima parte de las enseñanzas de San Juan que han sobrevivido él dice que el que tenga dos mantos de uno al que no tiene este es San Juan no Jesús esto fue antes de Jesús pero el hecho es que en una encuesta internacional la mayoría de los cristianos dirían ese es Jesús muestra lo importante que es San Juan aquí está San Juan enseñando lo que llamamos la ética de Jesús lo que significa que la ética de Jesús es la ética de San Juan algunos teólogos hacen una afirmación incluso más radical aseguran que la oración más famosa de Jesús pudo haber sido obra de San Juan Bautista los discípulos de Jesús le dijeron enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos y entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos y él les dijo cuando oréis decid Padre santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas porque nosotros también perdonamos a todo el que nos ofende y no nos dejes caer en la tentación San Lucas parece indicar que el Padre Nuestro pudo haber sido obra de San Juan en esencia el Padre Nuestro sería muy apropiado como oración de San Juan y también como oración de Jesús pero no todo el mundo coincide con esta interpretación no creo que el Padre Nuestro fuera obra de San Juan porque recuerden que los discípulos de Jesús habían sido discípulos de San Juan con Jesús hubiesen conocido perfectamente la oración que San Juan les había enseñado yo creo que el Padre Nuestro fue obra de Jesús porque su forma de referirse a Dios simplemente como Padre es exclusivo de Jesús en el Nuevo Testamento y no se encuentra en ninguna otra fuente judía sin embargo el Padre Murphy O'Connor cree que San Juan y Jesús fueron posiblemente compañeros que emprendieron una misión conjunta para bautizar a todo el mundo en la región uno da por hecho que debieron de estar coordinados y que se dividieron el territorio Jesús se fue a Judea donde San Juan ya había preparado el terreno y San Juan llevó a cabo la tarea más difícil entrar en el territorio de los samaritanos esto debió de estar organizado y planeado porque recuerden que creían que les quedaba poco tiempo que la visita era inminente y por tanto no podían coincidir en un mismo sitio tenían que llegar a la mayor cantidad de judíos posibles pero esa teoría hace surgir una provocadora pregunta ¿por qué Jesús elegiría el territorio de Judea para sus bautismos? ¿podría haber una conexión con la Cueva de Suba? desde el siglo I y aún antes estaba siendo utilizada como un lugar de baños rituales y actividades quizás ya había empezado una especie de movimiento bautismal y Jesús se aprovechó de todo eso con todo esto en mente continuaron las excavaciones en la Cueva de Suba durante 2001 el veterano arqueólogo Egon Lass realizó pruebas de flotación a muestras obtenidas de las capas de asentamiento romano para buscar pequeños objetos huesos semillas u otra materia orgánica con las que hacerse una mejor idea de lo que pasó en la cueva durante la época de Jesús y San Juan pero le sorprendió mucho lo que encontró no encontramos ningún hueso ninguno en todos los yacimientos arqueológicos en los que he trabajado siempre he encontrado muchos huesos y esa fue una de las cosas que más me sorprendió no había ningún indicio de actividad doméstica en un suelo que tenía el aspecto de un suelo doméstico la gente suele dejar muchas cosas atrás es como la escena de un crimen nunca está limpia la nuestra está casi limpia en el siglo I en esta cueva nadie estaba haciendo nada práctico tras dos temporadas de excavaciones en la cueva de Suba los arqueólogos se sorprendieron al encontrar pruebas de extraños rituales bautismales en el verano de 2002 el doctor Simon Gibson tomó la decisión de expandir mucho más el área de las excavaciones necesitaba saber más y la única manera de descubrir más era excavando en una zona más grande por tanto decidimos expandir las excavaciones hasta el centro de la cueva y la zona de detrás el doctor Gibson empezó a invitar a otros prestigiosos científicos para que examinasen la cueva y diesen sus opiniones sin importar lo descapelladas que pudiesen parecer una de las personas que vino fue Ariés que conoce las estructuras de yeso y los misma mejor que nadie en Israel mejor que nadie en el mundo por el aspecto que tenía sospeché sobre la datación del yeso y dijo que le parecía de la edad de hierro cosa que a nosotros nos sorprendió porque eso significa entre 600 y 800 años antes de Cristo parecía tan ridículo que el doctor Gibson enseguida descartó la opinión de su colega una decisión que volverá para acecharle entonces yo le miré y le dije bueno es muy interesante no quería ser grosero así que le dije es muy interesante pensaré en ello y estaremos en contacto y él se fue y nosotros continuamos reanudamos las excavaciones irónicamente el hecho mejor documentado de la vida de San Juan Bautista es su muerte está recogido en los trabajos de un viejo historiador judío Flavio Josefo como también en los cuatro evangelios Herodes había prendido a Juan le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo porque Juan le decía no te es lícito tenerla y aunque Herodes quería matarle temió a la gente porque le tenían por profeta según el Levítico un hombre no puede casarse con la ex mujer de su hermano si este aún vive y eso fue lo que hizo Herodes Antipas esta unión era considerada impura y el castigo era muy duro así que San Juan atacó a Herodes Antipas por infringir la ley bíblica en este aspecto su misterio consistía en decir la verdad y él lo hacía incluso aunque eso supusiera arriesgar su vida y cuando criticó el matrimonio del rey estaba proclamando la ley divina todas las fuentes concuerdan en que Herodes Antipas ejecutó a Juan pero difieren mucho en los detalles los relatos más dramáticos describen a la nuera de Herodes Salomé realizando un baile con el que logra cautivar tanto al rey que este le jura darle todo lo que ella desee bajo petición de su madre Salomé le ruega que ejecute a San Juan Bautista y que le entregue su cabeza en bandeja de plata según los evangelios la muerte de San Juan es bastante dramática yo la veo más propia de un cuento popular que de un hecho histórico hay varios elementos de la historia que hacen referencia al libro de Esther por ejemplo el rey Artajerges promete darle a Esther todo lo que quiera incluso la mitad de su reino que es exactamente lo que Herodes Antipas le dice a la hija de Herodías en la historia de San Marcos así que hay varias cosas que te hacen pensar que probablemente no sea tan histórico como pensamos la doctora Taylor cree que la verdad sobre la muerte de San Juan posiblemente se acerque más al relato contado por Flavio Josefo según Josefo San Juan no acusó de nada a Herodes Antipas Antipas simplemente estaba paranoico y decidió librarse de Juan antes de que le causase problemas fue un golpe preventivo sabía que San Juan estaba reuniendo a una gran cantidad de gente a orillas del río Jordán y simplemente se auguró problemas en este relato de la muerte de San Juan Josefo dice que el bautista fue decapitado dentro de las paredes de una fortaleza negra llamada Maqueronte este solitario puesto de avanzada ha sido tradicionalmente asociado con un conjunto de ruinas llamadas Macaour situadas cerca del mar muerto a través de los siglos los historiadores han debatido si es posible que dicho puesto de avanzada aislado fuera el sitio apropiado para que residiese Herodes Antipas y mucho menos celebrase su cumpleaños esa cuestión fue finalmente respondida en los años 70 cuando unos arqueólogos franciscanos excavaron el tradicional lugar de Maqueronte el palacio de Herodes Antipas está en muy mal estado de hecho lo único que se puede ver hoy en día son los cimientos de las paredes de piedra algunos de los grabados que se encontraron en estas excavaciones son bastante interesantes están todos dentro de esta habitación e indican que originariamente el palacio era bastante majestuoso de hecho aquí tenemos que imaginarnos que había unas magníficas habitaciones salas y jardines de todo tipo con vellos frescos en las paredes bancos de mármol y grabados de distintas clases como este de aquí ¿ven estas líneas? siguen siendo increíbles han permanecido así durante dos mil años pero el descubrimiento más asombroso de los arqueólogos franciscanos fue un espléndido patio el lugar perfecto para una fiesta al estilo de Herodes mientras detrás de mí la luz va perdiendo intensidad yo permanezco aquí sentado entre las ruinas de este patio rodeado de columnas en medio del palacio de Herodes Antipas este es el último fragmento del pavimento que ha sobrevivido este es el único espacio público dentro de este palacio y por tanto en mi opinión este es el lugar donde San Juan Bautista se enteró de su destino adentrándose en las profundidades del patio pavimentado el doctor Gibson explora otro de los secretos de Maqueronte un gran depósito de agua un lugar perfecto para ser utilizado como celda o prisión bueno esta es la primera vez que entro en este lugar es increíble está situado justo debajo del patio central del palacio de Herodes Antipas pero ¿cuál es el significado de esta reserva de este depósito de agua? bueno en aquellos días los depósitos especialmente los depósitos vacíos eran utilizados como prisiones así que es posible que este depósito o uno muy parecido a este en las proximidades del propio palacio fuera utilizado para encerrar a San Juan Bautista apenas con un puñado de trabajadores los arqueólogos de la cueva de Suba hicieron grandes progresos durante 2002 continuamente se sorprendían de lo que revelaban las capas de asentamientos que databan de la época de San Juan Bautista después de más de 50 excavaciones estoy bastante harto de ver siempre lo mismo pero tengo que admitir que lo que más me atrajo de esta cueva lo que la hace única y lo que realmente me sorprendió muchísimo fue una piedra con la marca de un pie esa fue la cosa más asombrosa que encontramos lo que parece que hacían es que se ponían dándole la espalda a la pared y metían el pie derecho dentro de esta cavidad entonces echaban un líquido o supongo que aceite dentro de esta cavidad con el que cubrían el pie definitivamente parece algún tipo de rito ceremonial que si he visto algo parecido en cualquier otro lugar no así que esta piedra con la huella de un pie es como un unicornio no hay nada parecido en Israel que yo sepa el doctor Gibson estaba particularmente intrigado con la piedra ya que las enseñanzas judías del siglo I prohibían la representación de cualquier parte del cuerpo humano incluido el bien claramente la secta utilizó el espacio para un ritual de inmersión que de alguna forma se diferenciaba del judaísmo normativo del primer siglo después de Cristo y esto también nos da una pista sobre la secta que utilizó esta zona señalándonos que no se trataba del tipo de judíos de las montañas de alrededor de Jerusalén del primer siglo sino que incluía a personas que tenían opiniones diferentes de cómo se debían de llevar a cabo estos rituales de inmersión ¿podría esta piedra con la huella del pie ser la primera prueba física encontrada de rituales cristianos de hace dos mil años? en el antiguo Israel la unción con aceite era una ceremonia sagrada reservada a los reyes y a la preparación de los muertos para su entierro después de su ejecución las escrituras cuentan que el cuerpo de San Juan Bautista fue recogido por sus discípulos y preparado para ser enterrado en secreto existe un misterio alrededor del lugar donde fue enterrado San Juan Bautista en cierto sentido debió de ser enterrado o cerca de su ciudad natal en este caso Aincarim o en el lugar donde fue asesinado en este caso Maqueronte donde fue decapitado por Herodes Antipas el lugar tradicional donde se dice que San Juan está enterrado es la ciudad de Sebaste en otros tiempos conocida como Samaria identificada por primera vez en el siglo IV después de Cristo las autoridades religiosas consagraron la tumba dentro de una ornamentada capilla bizantina pero ¿es realmente esta su localización exacta? sería totalmente improbable que hubiese algún judío en Sebaste porque en el siglo I era una ciudad pagana con algunos samaritanos los judíos no vivían en Samaria en ciudades paganas según los evangelios San Juan Bautista no tenía nada que ver con Samaria o Sebaste por tanto tiene que haber alguna razón una posibilidad es que los padres de San Juan Bautista quizás uno de ellos en concreto Isabel fuera descendiente de la casa de Aarón y quizás la casa de Aarón estaría asociada con Samaria o Sebaste entonces cabría la posibilidad de que trajesen el cuerpo de San Juan Bautista de vuelta al lugar de sepultura de la casa de Aarón y quizás esta sea la razón por la cual San Juan Bautista fue llevado hasta allí si no este sería un misterio sin resolver hoy en día el pueblo de Sebaste es tan poco hospitalario con los judíos como lo era en la época de San Juan situado justo en los territorios palestinos ocupados ahora la tumba de San Juan yace bajo una mezquita musulmana decidí que era necesario iniciar un nuevo plan así que mi topógrafo Fadi Amira atravesó los territorios ocupados en plena intifada el levantamiento palestino porque yo no tenía ninguna posibilidad de llegar hasta allí y en cierto sentido él fue mis ojos y mis manos porque él podía llegar a todos estos lugares y dibujar lo que veía dentro de la tumba como también hacer fotografías y analizarlo todo como es debido el doctor Gibson se sorprendió con lo que revelaron las fotografías el análisis de la tumba reveló algo muy interesante y es que dentro de la tumba tradicional conocida desde el periodo bizantino había pequeños nichos en la pared donde estarían guardados los osarios de piedra estas singulares cajas para guardar huesos conocidas como osarios eran una característica propia de los rituales funerarios judíos de la zona de Jerusalén en el siglo I después de Cristo los samaritanos no practicaban este tipo de sepultura con osarios y como la tumba original claramente contiene osarios en su interior eso refuerza la posibilidad de que esta tumba fuera utilizada a principios del siglo I después de Cristo pero también el hecho de que había sido utilizada por una familia de judea pero estas pruebas circunstanciales no son suficientes para convencer a Joan Taylor el evangelio dice que el cuerpo de San Juan fue trasladado y enterrado en una tumba esta tumba no debía estar muy lejos del lugar de su muerte los judíos enterraban sus cuerpos rápidamente no se los llevaban a sitios muy lejanos tenían miedo de que se produjese una rápida descomposición los cubrían y los enterraban muy rápido en una tumba yo creo que el cuerpo de San Juan probablemente fue enterrado cerca de Maqueronte por sus discípulos ¿y qué ocurrió con esos discípulos? los evangelios cuentan que los seguidores de San Juan pasaron a ser lo de Jesús ¿pero fue esto realmente lo que pasó? la mayoría de los cristianos no son conscientes de cuando San Juan sale de la escena en los evangelios porque sus discípulos no se mueren y desaparecen ellos siguen continúan aparecen mucho mucho después en la época de Pablo en los años 50 después de Cristo en Asia Menor en Éfeso aparecen seguidores de San Juan que ni siquiera aceptan a Jesús y San Lucas dice les conocimos y les enseñamos la verdad y fueron bautizados en el nombre de Jesús y se convirtieron en cristianos pero solo el hecho de que estén ahí eso significa que 20 años después de la muerte de Jesús había seguidores de San Juan que estaban operando de manera independiente sorprendentemente algunos teólogos creen que siguen operando hoy en día una secta religiosa secreta conocida como los mandeos continúa en el presente practicando antiguos ritos en Irán e Irak y se asegura que provienen directamente de San Juan Bautista hay seguidores de San Juan Bautista que nunca jamás siguieron a Jesús de hecho ven a Jesús como un discípulo de San Juan que le dejó solo así que continúan con sus enseñanzas y rituales originales que se han ido pasando durante siglos en una conferencia en la Universidad de Harvard el doctor Tabor conocedor de los antiguos ritos bautismales de los mandeos analizó las pistas que proporcionaban estos ritos sobre los misterios de la cueva de Asuba me gustaría traer a los mandeos a nuestra cueva y explicarles lo que tenemos aquí a ver si se dan cuenta de cosas si les suena algo porque ellos también tienen tradiciones secretas nos mostraron sus rituales públicos pero ellos también tienen rituales que solo llevan a cabo los sacerdotes y eso me intriga mucho porque es como algo gnóstico ese tipo de conocimiento que no está escrito en ninguna parte y es transmitido de padres a hijos y me pregunto si nuestra cueva pudo haber sido testigo de algunos rituales que con el tiempo se perdieron porque no pasaron por completo a la iglesia cristiana algo me dice que esa huella del pie derecho es algo que no ha surgido de la nada para finales de 2002 el equipo del doctor Gibson estaba acercándose al lecho de roca de la cueva de Asuba indicando que estaban llegando a los primeros niveles de asentamiento estos últimos días de excavación proporcionaron un descubrimiento fascinante de repente el suelo tenía un tipo de cerámica que no habíamos visto antes definitivamente esa cerámica no era del siglo primero romana o bizantina era cerámica de la edad de hierro estos son fragmentos de cerámica de la edad de hierro que datan desde los siglos séptimo y sexto antes de cristo así que datan de alrededor de 600 años antes de que incluso naciese san juan bautista y provienen de un suelo localizado dentro de esta pila indicando que la pila ya había dejado de ser utilizada en esa época debido a que la cerámica de la edad de hierro fue encontrada justo encima del suelo de yeso de las pilas el doctor gibson llegó a la conclusión de que la cueva pudo haber sido utilizada más de 600 años antes del nacimiento de san juan bautista ahora estoy entrando en la cueva aquí dentro está lleno de barro es una cueva enorme de 24 metros de largo 5 metros de alto y 4 metros de ancho el doctor gibson estaba maravillado con las ingeniosas técnicas de construcción empleadas en la edad de hierro como la roca se había dividido de manera natural en grietas igual que las capas de una tarta los antiguos arquitectos claramente extrajeron la parte central de roca para formar una cueva gigante simplemente dejaron la parte superior de la roca como techo y la parte inferior como suelo y tallaron el interior por tanto las únicas marcas de cincel que tenemos están en estas paredes de los lados las paredes de los lados como pueden ver están ahora cubiertas con esta gruesa capa de yeso que fue traída como cal viva y quemada en la parte exterior de la cueva luego llevada dentro de la cueva mezclada con agua y utilizada para cubrir las paredes la idea era que el yeso permitiese que la cueva fuese impermeable de manera que el agua no se acumulara en la cueva y fuese cayendo entre las grietas percatándose de las explosivas implicaciones que supondría datar dicha estructura monumental en la edad de hierro el doctor Gibson recurrió a pruebas detalladas independientes para corroborar su descubrimiento avergonzado volvió a contactar con el doctor Aries Imron cuya datación inicial de la cueva en la edad de hierro había rechazado meses antes en una serie de zonas el yeso estaba recubierto con piedra variable la piedra variable es una especie de estalactita que no cuelga del techo sino que fluye por las paredes es importante datar la cobertura de yeso y piedra variable porque lo que está debajo de la piedra variable tiene que ser más antiguo que la propia piedra variable así que cogí una muestra del yeso y también las primeras muestras de piedra variable para que fueran datadas por la doctora Matheus la doctora Mira Matheus del instituto geológico de Israel realizó pruebas de uranio torio en las muestras de yeso y piedra variable de las paredes de la cueva realizó dos tandas de muestras y yo creo que la datación estaba muy cerca de lo que yo predije digamos que la base del yeso estaba alrededor del siglo VII u VIII antes de Cristo algo que me encantó los descubrimientos confirmaron la teoría del doctor Shimran fui corriendo hasta donde estaba mi mujer gritando es de la edad de hierro pensó que me había vuelto loco pero para mí fue algo increíble con la excavación a punto de finalizar el doctor Gibson tenía que intentar darle sentido a todas las pruebas que había encontrado en la cueva la pared expuesta proporcionó un vívido recuerdo de la excavación y todo lo que había descubierto en los tres años de duro trabajo ahora estoy en el último de los niveles de ocupación es un suelo que data de finales del siglo XI ahora en cierto sentido voy a estar saltando a través de la historia descendiendo aquí por estos niveles que datan hasta el principio del periodo bizantino a partir del primer momento en que los monjes cristianos entraron en esta cueva para utilizarla como cueva memorial de San Juan Bautista así que voy a dar un salto en el tiempo y saltaré otra vez y aquí ya he pasado desde mediados del siglo II al siglo I después de Cristo hasta llegar al suelo donde estoy ahora a la época del propio San Juan Bautista en estos suelos hallamos todas estas estructuras circulares la piedra con la huella de un pie así como vasijas de cerámica que parecían haber sido rotas aquí mismo y lo interesante es que en un periodo de 150 años estas actividades se mantienen no es como si en la época de San Juan Bautista tuvieses todo este tipo de estructuras para rituales y unos 50 años después la gente estuviera haciendo algo totalmente diferente en esta cueva es siempre lo mismo siempre hacen lo mismo dentro de esta cueva desde finales del siglo I antes de Cristo hasta llegar a mediados del siglo II después de Cristo pero la pregunta más crucial sigue sin ser respondida ¿qué significaba todo eso? con las principales excavaciones de la cueva de Suba completadas el doctor Simon Gibson y su equipo pasaron el año 2003 analizando todas las pruebas y reuniendo las piezas de la historia de este lugar hace 2.800 años fue tallada esta cueva para conservar el agua dentro de la cueva aplicaron yeso en las paredes eso se hacía normalmente en aquella época la gente venía de los pueblos a coger agua así que durante 500 años fue utilizada como reserva en algún momento en la época de San Juan Bautista y esto es algo crucial la parte frontal de la reserva deja de ser utilizada es decir si alguien quiere entrar a coger agua tiene que ir a la parte de atrás porque la parte frontal se mantiene seca la gente entraba en la cueva y realizaba rituales en la parte delantera de la misma formando una congregación antes de sumergirse en el agua en la parte de atrás de la cueva en el periodo bizantino hacia el 400 o 500 después de Cristo se realizan los grabados en las paredes si eso no hubiera ocurrido yo no creo que hubiésemos podido relacionar esta cueva con San Juan Bautista parece que en cada cambio de estación alguien está entrando en la cueva y quedándose durante cortos periodos de ayuno meditación y oración quizás se les iniciara de alguna forma en el bautismo como en Semana Santa y entonces comenzó el periodo turco y moderno de las cruzadas y no sabemos si la gente aún estaba entrando en la cueva porque en esa época tendrían que agacharse así para entrar en la cueva después y hasta el periodo de las cruzadas supongo que simplemente se fueron reduciendo las visitas basándose en las pruebas físicas el doctor Gibson hace una sorprendente hipótesis asegurando que el propio San Juan Bautista pudo haber llevado a cabo los rituales en la cueva de Suba durante el principio del periodo romano que por qué creo que San Juan Bautista pudo haber utilizado la cueva para sus bautismos bueno hay varias razones la primera de todas es que evidentemente esta era una cueva utilizada por los monjes en el periodo bizantino para conmemorar a San Juan Bautista ¿por qué eligieron esta cueva? bueno yo creo que la eligieron por una vieja tradición que se extendió hasta el periodo romano y lo que encuentro más fascinante es que hasta donde los arqueólogos excavaron bajo el suelo bizantino más temprano pudimos llegar a esos niveles romanos y ¿quién iba a decirme a mí que me encontraría con pruebas de rituales llevados a cabo en la parte delantera de la cueva? estructuras círculos de piedras ruptura de vasijas la huella de un pie y luego la posterior inmersión en el agua en la parte trasera de la cueva realmente yo me lo imagino como algo muy cercano a la descripción que tenemos en los evangelios de San Juan bautizando en el río Jordán entonces ¿estuvo San Juan Bautista en esta cueva? en mi opinión es bastante probable como es normal esta sugerencia no está exenta de polémica no hay ninguna prueba de que San Juan Bautista realizase bautismos en la cueva cerca de Suba yo dudaría mucho antes de situar a San Juan Bautista en esa zona realizando los bautismos porque en los evangelios dice que San Juan apareció en Israel por primera vez en el río Jordán llamaba a la gente a que acudiese al río Jordán no dicen nada sobre una especie de misión bautismal temprana en las montañas de Judea es una idea atractiva aunque imposible no tenemos bastante información sobre la actividad de San Juan Bautista pero lo que sí que tenemos es que él bautizó a gente en el río Jordán no en un mikvot por eso no podemos establecer una conexión entre San Juan Bautista y la cueva pero el doctor Gibson no claudica ante las críticas hay algunos arqueólogos que nunca se convencerán de nada quiero decir al fin y al cabo todo puede ser cuestionado ¿qué esperan que encontremos dentro de la cueva? una inscripción diciendo yo San Juan Bautista estuve aquí realicé mis bautismos y he dejado este mensaje para futuros arqueólogos no lo que encuentras son el tipo de cosas que hemos encontrado aquí como instalaciones rituales conectadas con procesos bautismales del primer siglo después de Cristo superpuestos en suelos de periodos bizantinos y grabados en las paredes de esta cueva relacionados con la vida y la época de San Juan Bautista y todo su martirio pero la doctora Taylor cuestiona si los grabados que están a 2,4 metros por encima del primer suelo bizantino deberían realmente ser atribuidos a esa época estarían demasiado altos para las personas de la era bizantina tendrían que estirarse mucho o subirse a una caja o algo así y yo creo que eso es un poco raro también cuando limpiaron la zona no había ningún grabado en un nivel inferior que sería más apropiado para el periodo bizantino así que en términos de niveles esto es algo preocupante la doctora Taylor sospecha sobre todo de un grabado en particular a mí se me parece bastante a una flor de lis que se encontraba normalmente en la cabeza del cetro de los reyes franceses en el siglo XII pero puede que esa no sea la interpretación correcta pero si parece una flor de lis entonces en realidad podría ser una flor de lis yo creo que el grabado de la cueva encajaría más con el periodo de las cruzadas otros expertos cuestionan la singularidad de la cueva de Suba ¿realmente se diferencia de los típicos baños rituales judíos del siglo I? la cueva de Suba tiene las características de un mikvah incluso en este sentido tiene escaleras para entrar así que originariamente esto podía haber sido hecho o construido como un mikvah o utilizado como tal quiero decir no tiene que tener la etiqueta de un mikvah tómese un baño cumple todos los requisitos aquellos que excavaron la cueva no están de acuerdo con esto he trabajado en innumerables cuevas no recuerdo cuantas exactamente he excavado muchísimos mikvah y nunca he visto nada parecido a esta cueva llegas a ella y lo primero que ves es una monumental escalera que lleva a una entrada entonces entonces si allí hubiese una pared es decir a tres metros de la entrada hubiese una pared estaría bien todo estaría bien para mi sería el típico mikvah pero tres metros después de la escalera no hay ninguna pared la pared está a 24 metros en el interior de la cueva y eso es completamente alucinante porque la entrada es la de un mikvah pero este mikvah no se acaba nunca es simplemente increíble ¿y qué sucede con las otras pruebas halladas en la cueva de Suba? ¿a qué conclusión llega el doctor Reich con respeto a la gran cantidad de cerámica rota que encontraron los arqueólogos? pues que alguien no tuvo cuidado tan sencillo como eso la cerámica rota es encontrada cerca de instalaciones de agua porque la gente cogía agua utilizaba agua para cocinar etcétera y de vez en cuando las cosas se rompen y la cerámica es algo muy barato nadie se moleste ni siquiera en recogerla se queda ahí ¿y qué ocurre con la piedra con forma de pie? bien allí hay una piedra tiene una cavidad pero necesitas bastante imaginación para dar la explicación para dar la explicación que da el arqueólogo Shimon Gibson yo ahí no veo un pie no veo la huella yo veo simplemente una piedra y alrededor hay muchas más piedras con cavidades que podría enseñar las críticas no consiguen convencer a Egon Lass de sus propias interpretaciones si cualquier crítico saliese con una teoría que juntase todos los fenómenos en esta cueva en su totalidad de la forma que lo hemos hecho nosotros yo sería el primero en apoyarle e iría en contra de mis compañeros si pensase que se trataba de una teoría mejor pero esto no ha ocurrido mientras el debate continúa el doctor Gibson se rinde ante muchas cuestiones sobre la cueva que puede que nunca sean resultas de manera definitiva no hay ninguna prueba irrefutable de que San Juan Bautista utilizase esta cueva la única forma sería viajar en el tiempo y entrevistar al propio San Juan Bautista por supuesto en estos momentos no es algo que podamos hacer así que tenemos que apoyarnos en las pruebas arqueológicas que hemos encontrado y tenemos que apoyarnos en la interpretación de esas pruebas mientras excavamos a través de las capas de asentamientos dentro de la cueva lo que hemos encontrado aquí en la cueva me parece muy convincente no importa la relevancia que finalmente la historia le otorgue a la cueva de Suba su descubrimiento y excavación ya han proporcionado una inestimable ventana al Israel del siglo I después de Cristo quizás cuando se complete el descubrimiento la cueva de Suba arroje más luz en la enigmática vida de San Juan Bautista y las primeras raíces del cristianismo de San Juan Bautista CC por Antarctica Films Argentina